Hola Androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo en exclusiva la review del recién presentado Motorola Moto E de segunda generación. La renovación de la gama baja por parte de Motorola, aunque luego veremos que es de todo menos baja, para este entrado 2015. Para que os hagáis una idea y así por encima, es un dispositivo que sale a 129 euros o 129 dólares en América y nos ofrece la última versión de Android, Android 5.0 Lollipop, además Android puro, 4G y una pantalla de 4,5 pulgadas. Así por encima parece que es la remonda por este precio, así que vamos a hacer la review completa para ver si el Motorola Moto E de segunda generación vale o no la pena. Dentro vídeo. Si lo empezamos conociendo rápidamente por fuera, descubriremos un móvil que no aspira a ser la octava maravilla del mundo y es que conservan las mismas líneas que toda la gama Motorola, conocidas por este estilo industrial y simple. La posición de las cosas es básicamente la misma. Arriba jack 3.5 para los auriculares, abajo la entrada micro USB, la parte izquierda la tenemos limpia y en la parte derecha el botón del power y los volúmenes. Sobre esto tengo que decir que si lo pongo así, veréis que sobresale un poco más que la mayoría de dispositivos y esto a la práctica se agradece ya que se encuentran ambos de una forma bastante más rápida. ¿Dónde están las cosas? ¿Cómo se accede a la micro SIM, micro SD y demás? Aquí tenemos una pequeña entrada desde la cual podemos quitar atención, y esto es bastante curioso, no toda la tapa trasera, sino esta cosa que parece como las fundas bumper que nos abren la posibilidad de poner aquí, como veis, la micro SIM y aquí ampliar la memoria interna mediante la tarjeta micro SD. La parte trasera tiene el mismo tacto gomoso que todos los motorolas y al igual que estos, como veis, las huellas se quedan fácilmente y durante un tiempo en la parte posterior y así que hubiese molado que hubiesen adaptado un material en el cual se quedase menos. Como novedad, eso sí, no sé si lo lográis saber, pero aquí en el lateral aporta una nueva característica y es esta banda lateral hecha con un tacto, imagino de plástico, pero más rugoso y que da una sensación buena cuando lo pasas, notas la rugosidad y básicamente hará que no se deslice o no se pueda caer, digamos, tan fácilmente. Por lo que hace el grosor se quedan los 11.9 milímetros, no es ni mucho menos un dispositivo fino, pero luego veremos que gana en batería y el peso se queda en los 143 gramos. También tengo que decir una cosa y es que si lo veis, el margen superior es relativamente grande y el inferior relativamente pequeño y este tiene una explicación y es que si abrimos cualquier aplicación, como veis, al entrar la barra de navegación hará que el diseño de lo que es la pantalla UTIR en sí quede de forma simétrica. Ahora vamos a hablar sobre su pantalla, que pasa de las 4,3 pulgadas de la generación anterior a estas 4,5 pulgadas, que ya sabéis que a mí me gustan las pantallas grandes y en este caso, pues para mí, me parece un tamaño más óptimo. Pese a eso, la resolución se queda en QHD, es decir, 960 x 540 píxeles, lo cual da una densidad de 244 píxeles por pulgada. En la actualidad parece que si una pantalla no llega a la resolución HD, te van a sangrar los ojos y esto no es cierto, aunque sí realmente se ve, sobre todo yo que vengo de dispositivos de gamas más altas, con pantallas Full HD, se puede notar sobre todo la diferencia a la hora de leer tipografías finas en el cual, si te acercas o si te fijas mucho, se ve bastante más borroso que, digamos, un dispositivo con una pantalla Full HD. Pese a ello, este no llega a ser ni muchísimo menos un inconveniente de este dispositivo que a la vez que lo estás utilizando ya te acostumbras y eso sí, la tecnología utilizada, que es IPS, como siempre da un buen resultado en cuanto a los colores y la protección de esta Scoring Gorilla Grass 3. Ahora sí, toca hablar sobre la parte chula, el rendimiento y el software. El nuevo Moto E de segunda generación, atención, cuenta con el Snapdragon 410 a 1.2 GHz. Que no os engañen los 1.2 GHz porque el Snapdragon 410 es el de nueva generación por parte de Qualcomm que es de 64 bits y atención a la curiosidad porque el nuevo Moto G, el de segunda generación, cuenta con el 400, con lo cual este realmente tiene una capacidad de rendimiento superior y este procesador viene acompañado con su 1 GB de memoria RAM. Pero de algo más que de especificaciones técnicas se nutre este nuevo Moto E y es que el software es Android 5.0.2, lo cual es Android Lollipop en su última versión. Además, como podéis estar viendo, Android puro, que al igual que KitKat en el anterior Moto E, realmente funciona de lujo. Por ejemplo, ahora voy a abrir un poco la multitarea y como veis que tanto la apertura como el cerrado es instantánea. Tanto abrir como cerrar las aplicaciones que tenemos cargadas en la multitarea va a ser muy rápido. Y ahora también vamos a correr un juego del calibre de Asphalt 8 para que veáis un poco cómo corre un juego de potencia en el Moto E de segunda generación. De paso, aprovecho para comentar de mientras que la memoria interna ha pasado desde los 4 GB de la generación anterior que eran prácticamente inusables hasta las 8 GB del modelo actual que digamos que se queda, en mi opinión, un poco corta sobre todo comparado con el modelo base de 16 GB de otras generaciones. Pero claro, también estamos teniendo en cuenta que es un dispositivo de 129 euros pero como tiene, como hemos visto, la expansión mediante tarjeta SD fácilmente que antes con las 4 GB anteriores iba un poco justo, ahora sí nos las vamos a poder apañar. Comentando de paso, como estáis viendo el juego, veréis que en general funciona bien y es que realmente cuenta con un procesador y una RAM más que correcta. Sí que es cierto que en los menús he visto alguna vez un poco de lag entre las transiciones aunque en general es un juego que da lag en este aspecto pero como veis se puede jugar, he jugado a este y a Death Trigger a modo de prueba y... joder, me los estoy cargando a todos, estoy on fire. Mira, este, madre, ya está. Vamos, que con el moto... joder. Si hablamos sobre conectividad, aparte de lo típico de Wi-Fi, GPS, Bluetooth y demás lo más destacable, como hemos visto anteriormente, es la inclusión del 4G como habéis visto, ahora está funcionando en mi tarjeta, sí, que es de Orange y realmente funciona a la misma velocidad que los 4G de los topes de gama y esto es un punto que se agradece muchísimo y de nuevo es una característica del 4G que no tiene el Moto G de segunda generación así que otro punto para este dispositivo. Tocando el tema de la autonomía, nos encontramos un dispositivo con una batería de 2390 mAh el cual, pues digamos, para un móvil de 4,5 pulgadas y sobre todo por su resolución, que no es muy heavy la que tiene que mover es solo QHD, realmente dará unos, digamos, índices de consumo bastante bajos ¿Cómo se plasma esto, la práctica? Pues en un, digamos, uso a modo de prueba con muchas aplicaciones, juegos y siempre con el 4G activado me ha dado de media unas 4 horas de pantalla atención, 4 horas, que realmente, pues para un dispositivo de este precio de nuevo está genial esta autonomía Y bueno, Androides, ahora que ya lo conocemos a fondo vamos a pasar a las conclusiones ¿Cuáles son los contras y los pros de este dispositivo? A la hora de analizarlo, digamos que es complicado al igual que todos estos de precios relativamente tan bajos o tan baratos ya que cualquier cosa de mayor calidad que le pongas pues estaría afectando al precio pero por comentar, puedo decir que para mí, digamos, el peor contra es que no haya como mínimo una versión de 16 GB ya que con 8 GB, digamos que si no eres un gamer, ¿no? de estos que te descargas 3.000 juegos de 1 GB realmente vas a pasar bien eso sí, vas a necesitar de una tarjeta microSD también por comentar, la pantalla, pues, tan molaría, digamos que sería HD, aunque, tengo que decir que aunque sea QHD que dices QHD, cualquier cosa que le metas delante de HD hace como que la calidad sea muy inferior tampoco tanto no, ya que son 960 píxeles en vez de 1280 y la calidad a la vez que lo estás utilizando te acostumbras bastante rápido ¿Cuáles son los pros de este dispositivo? no voy a engañaros y os voy a dar mi opinión porque este móvil es la polla es decir, mil... ¡ay, mil! ¿dónde voy yo? 129 euros, no te puedes encontrar nada ni que se parezca la última versión de Android ahora mismo solo está disponible en los Nexus y en dos móviles que en algún sitio del mundo están empezando a actualizar pues aquí lo tienes a 129 euros 4G una pantalla de 4,5 pulgadas que hay mucha gente que no quiere 6 pulgadas sino un tamaño, digamos, contenido en un diseño, digamos, bastante cómodo realmente se trata de un dispositivo que no es el mejor en nada pero es muy equilibrado la experiencia pura de Android funciona a la perfección y en el rendimiento se nota y digamos que es una versión mejorada de la anterior que ya iba bien pero tenía algunos puntos flacos que en este realmente han sido corregidos así que Motorola tienes mi punto porque realmente has hecho un buen trabajo en este dispositivo digamos que ¿cuáles son las alternativas? si queréis un dispositivo de este rango de precio realmente lo tenéis difícil si queréis un dispositivo más barato yo os puedo recomendar el Moto E anterior que en Amazon ya está a 79 euros que es digamos casi la mitad que el Moto E nuevo y también es una muy buena opción y luego ya pues cualquier otra cosa te estarías yendo a móviles chinos que pues tardan semanas en llegar no tienen garantía y demás y este realmente pues al ser Motorola lo tiene y es un punto a favor así que Androides hasta aquí el análisis completo del Moto E de segunda generación espero que os haya gustado y como siempre no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad ProAndroid a seguir creciendo día tras día hasta la próxima Droides ¡Gracias! ¡Gracias!